Es la vida, es la vida. Vale la pena charlarlas sin tanta vuelta, sin tanto chamuyo de frente, porque es sano, como decía Sandra Russo, que alguna de las cosas, que esos debates se den de cara a la sociedad, que el frente de todos tenga debates internos de cara a la sociedad, es sano y está bueno que esas cosas sucedan, porque además en ese marco de debates surgen nuevas referencias, surgen nuevos cuadros, se empieza a conocer mucha gente. En ese marco, y en este marco, digo habitualmente, en este espacio hacemos notas a secretarios generales del sindicato, pasó por acá Walter Correa, pasó el gringo Amichetti, pasó el Cholo García, hoy vamos a ir con una presidenta de un consejo deliberante. Hoy vamos a estar charlando, creo yo, y esto digo, sin ánimo de ponerle presión a nuestra siguiente entrevistada, creo yo que es uno de los cuadros emergentes de la primera sección electoral que hay que tener en cuenta. Acuérdense en este nombre, que hoy los vamos a presentar aquí en Radio Rebelde, está Verónica Casco, concejala del Frente de Todos, presidenta del Consejo Deliberante de Marcos Paz, del Frente Grande de Marcos Paz también. Verónica, bienvenida, Gustavo Cano, Jorge Pardez, Adriana Sardín y el Chino Semborain, desde aquí de Radio Rebelde te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nunca hubo imaginado una gente bienvenida. Bueno, acá somos hinchamullos, lo hacemos así. Claro. Así, así, acá lo hacemos así. Ahora, Vero, vos sabés que yo quería, porque queríamos charlar con vos, hay algunos temas que son interesantes, bueno, en realidad, concejal y presidenta del Consejo Deliberante de Marcos Paz, vamos a estar charlando de Marcos Paz un poquito, pero antes de eso, el sábado hubo una actividad que estaría bueno que nos cuentes, yo no pude ir, estaba invitado, pero bueno, no pude llegar. Contanos cómo fue esta hermosa actividad que hicieron el sábado, donde inauguraron la escultura de las mujeres, a ver, quiero recordarlo bien, Madres de la Patria, y por eso está bueno que esté Adriana también aquí con nosotros, inauguraron la escultura Madres de la Patria. Contanos cómo surgió esta iniciativa y cómo fue la actividad del sábado. Bueno, esta iniciativa se llama Madres de la Patria, podría haber sido Mujeres de la Matria, pero bueno, quedó así el nombre, surge desde el Centro Grande, nosotros representamos al Consejo Deliberante, y se aprobó por unanimidad, por supuesto, consistió en reservar, destinar un sector de la taja principal de Marcos Paz, taja céntrica, para honrar, recordar a las mujeres que lucharon por la independencia, heredimas de la independencia. Y surge de una observación simple, que es que se desubica en pueblo de la provincia de Buenos Aires, rotonda, plaza, rotonda, mástil, al centro, cinco gustos a su alrededor, todos de hombres, el grano, San Martín, ninguna mujer. Y esto no es histórica, ni socialmente cierto, ni justo. Entonces, bueno, se inició este proceso en donde, yo decía el sábado, teníamos muy claro que tenía que ser una plaza principal, y lo segundo que quedó claro es que iba a ser obra de un compañero nuestro, también de Frente Grande, pero bueno, compañero más que nada, que hace esculturas con hierros reciclados, y realizó una obra que realmente es bellísima, los invitamos a conocerla, a visitarla. Ese se puso en conocimiento de la comunidad de Marcos Paz, y que fue un regalo de un grupo de vecinos que fuimos poniendo dinero, digamos, para solventar el gasto de la obra, a la comunidad de Marcos Paz. Y tuvimos la presencia, justamente, de Walter Correa, que el sindicato de Cortidores y el de Gráficos, ambos dos, aportaron económicamente también en la escultura. Y así que, bueno, fue una enorme satisfacción por llegar a concretar un sueño, digamos. Y digamos también que es una iniciativa que fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente, nos acompañó la diputada provincial Susana González, que es también presidenta de Gente Grande en la provincia. Sí, de la tercera sección. Ella es de la tercera, sí, es del Senado, oriéndole del Senado. Sí, sí. Y que, más que nada, fue un acto emotivo, emotivo. El día fue un día espectacular, la obra garnizada, brillada, al sol, digamos. Realmente que todas las palabras fueron muy sentidas. Una compañera que se llama Laura Funes, que es profesora de Historia, hizo una síntesis de Manuela Pedraza a Cristina, pasando por Juana Zurdo y Eva Perón, que realmente fue impecable, en diez minutos. Y un poco la granidad común de todo era esto. Las mujeres en su faceta política, interesadas por lo público, participando protagónicamente siempre en todas las luchas, y estando sistemáticamente invisibilizadas. Entonces, esta obra viene a reivindicar un poco eso. ¿Qué tal, compañera? Adriana Cerdin te saluda. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, venimos tocando el tema del coraje en la nota anterior, y me parece que acá vuelve a aparecer, ¿no? Estas mujeres con coraje y de acción, ¿no? Que no necesariamente las mujeres involucradas en política, que hacen política, que se referencian en esta actividad, que lo que busca es la transformación para la mejora del vivir del pueblo, pero estas mujeres que se distinguen por su determinación en la acción, y vuelvo a repetir, en el coraje de seguir adelante, me parece absolutamente necesario, ¿no? Absolutamente necesario. Sí, yo creo que se visibiliza esto. Se visibiliza su existencia y el ser necesarias. Claro. El hecho de que es necesario que esto que vos marcas sea puesto en valor, sea a la vista de la comunidad, porque es un ejemplo a seguir, porque marcan un rumbo, un camino. Estuvieron en el momento en que nuestra nación salió a la luz. Entonces, es un acto de justicia histórica, pero también es algo que nos tiene que seguir inspirando. Claro. Esta es la idea. Claro, claro. Estas mujeres que tomaron la decisión de, bueno, de seguir adelante, de seguir profundizando la lucha, ¿no? Y además, por ejemplo, en el caso de Remedios del Valle, el autor, Mauro de Giuseppe, cuando habló y explicó, hizo un poco en el hecho de que también era necesario resaltar todo lo que tenía que ver con los descendientes de africanos. Claro. En el momento de la independencia, por lo tanto, los rasgos de esa mujer son un poco una mezcla de todo, ¿no? De lo originario, de las negras, de las criollas. Y, de verdad, digo con vergüenza, hace relativamente poco uno la descubre a Remedios del Valle y se entera que los propios contemporáneos la llamaban Madre de la Patria. ¿Y por qué no pasó en la historia como Madre de la Patria Remedios del Valle? ¿Por qué? ¿Porque era negra? ¿Porque era mujer? ¿Porque a mí que no se le ocurrió poner en el bronce? ¿Porque, carapada más que sea en San Martín y en el grano, que nadie va a cuestionar aquí los logros y los métodos de ver en San Martín, desde luego? Claro. ¿Y por qué no esta otra mitad de la sociedad, digamos, que también está ahí? Y algo que les agrego, porque me parece que es una observación que tenemos que hacer todos, en lo que son las inmediaciones de la Plaza San Martín, en Marcos Paz, el bombero, el raucho, ¿no? Todos varones. La única representación femenina que está frente a la plaza, sobre un vulgar céntrico, es la Madre. Claro. ¿Pero qué había? ¿Quieren saber qué había antes de la Madre? ¿Qué había? ¿Hasta el año 55? ¿Qué? De Aperón. Ah, claro, claro. Entonces, el busto de Aperón se colocó ahí en los 50, creo que en el asunto de movimiento, y en el 55, como en tantos pueblos, fue arrancado, arrastrado con un pastor, y desaparecido años después, aparentemente se lo rescató y se colocó en la Colonia Gutiérrez, que está aquí en Marcos Paz, y tenemos, ya nos juramentamos, de que, más temprano que tarde, vamos a volver a poner el busto de Itaí, y porque es esto, porque tenemos que tolerar que las mujeres que se han volcado al público y que han hecho, que han llevado adelante un aporte en la faz política, deban ser silenciadas y que es esto así. Verón, te hago otra más, que tiene que ver con las mujeres, y en este caso, con algo que ha convertido a Marcos Paz en el primer municipio bonaerense a garantizar el cupo laboral para víctimas de trata. ¿Esto es así? Contanos. Sí, parece que es así, nosotros no lo sabíamos, pero el comité ejecutivo para, digamos, que dirige a Gustavo Vera, de lucha contra la trata, la explotación, etc., mandó a emigrarlos, digamos, a las distintas secciones electorales, y la persona que vino por la primera a Marcos Paz, entrevistó con el intendente, con la Secretaría del Área de Género, y conmigo, y al Consejo de Dantes nos dejó este proyecto de ordenanza que establece un cupo laboral para las personas que hayan sido víctimas de trata, y realmente nosotros nos sacamos por unanimidad y bastante rápidamente. Que conceptualmente, para nosotros realmente no es ningún esfuerzo, por decirlo así, es el reconocimiento hasta simbólico de un derecho. El tema de estas cuestiones es poder darle realidad, ¿no?, de que esto se traduzca en personas que se ven beneficiadas por este beneficio, valga la redundancia. Sí, claro. Pero bueno, fue una sorpresa esto de que sea el primer distrito, y esperamos que otros nos sigan. Te hago un pequeño comentario, porque mientras te escuchaba, los distintos relatos que haces, desde una perspectiva feminista de mi parte, cuando rescatamos a Rosario del Valle, en el relato, y cuando contás que se la llamaban madre de la patria en su momento, es un relato, veníamos hablando con Sandra de los contrarrelatos, con Sandra Russo, es un relato que lo experimento profundamente reconciliador, como reparador. Y a mí me parece que parte de la lucha, digamos, de cambiar los paradigmas, tiene que ver con detectar ese tipo de registro con quienes por ahí no estamos a la vanguardia de la lucha, los varones que estamos por ahí acompañando, ese registro de reconciliación que sentimos cuando aparecen, por ejemplo, relatos como este de Rosario del Valle, digamos, ¿no? Sí, sí, yo de todas maneras creo que hay que sentirse parte, hay que dejarse de construir, digamos, como se dice ahora, pero esto no es una cuestión que, una iluminación extraña, es el producto de un clima de época, de un momento que estamos viviendo, evidentemente esto no se nos hubiera ocurrido antes, a lo mejor no hubieran podido llegar a cabo. Hoy en día hay un acompañamiento, hemos vivido estos días un acompañamiento, y lo mismo pasa con el tema del escupo laboral para personas de víctimas de trata, o el escupo laboral para personas trans, que también tenemos, o el interrupción voluntaria del embarazo, el parto respetado, digamos, un montón de cuestiones que hay con adquirir derechos que ponen el acento a una sociedad más humanizada, y también de que somos diversos, de que las minorías, los derechos deben ser alcanzados por todo lo que hemos pensado con mente más abierta, no les hace suficientemente justo y cruel, ¿no? En la lucha por el sentido, por ese sentido, me parece que es fundamental. Buenísimo. Vero, te vamos a estar convocando en otra oportunidad para charlar un poquito de Marcos Paz y de la provincia de Buenos Aires en general, para conocer un poco tu visión al respecto. Hoy voy a decir una frase nunca dicha a Chino en la radio y en la televisión, el tiempo es tirano, y se nos está llenando, acabo de inventar una frase, Chino, registrándela. Lugares comunes le dicen en otra radio. Seguramente nos veamos, el sábado vamos a estar dándonos una vuelta por Marcos Paz, porque cumple 10 años la radio pública de Marcos Paz y nos han invitado a participar de la transmisión, así que seguramente el sábado estaremos por allí representando a algunos compañeros y compañeras, con otros compañeros y otras compañeras. Sí, también representen a Sin Chamuyo. Por supuesto. Yo sé que ustedes van por múltiples representaciones. Voy a buscar a Nora Lafón, la llevan a Nora Lafón, vamos a ver unos cuantos vamos a estar yendo para Marcos Paz. Pero bueno, te vamos a volver a convocar para charlar un poquito más de cómo es tu visión de lo que está pasando en la provincia y en el país. Te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por este ratito de charla. A usted, los esperamos el sábado. Muchísimas gracias. Ahí está, Avero Casco, presidenta del Consejo Deliberante de Marcos Paz, uno de los emergentes de la primera sección electoral. Acuérdense en este nombre. Estás escuchando Sin Chamuyo, Radio Rebelde, AM740.